El memorial se inscribe precisamente en una acción de la Comisión Provincial del Bicentenario. Que tiene como propósito establecer allí, al lado del faro del Río Negro, un memorial que recuerde de manera permanente a nuestros héroes de Malvinas, a los 649 argentinos que dieron su vida por la patria y también a los veteranos de guerra del Río Negro, cuyo nombre quedará inscrito allí en ese monumento para siempre. Malvinas y este lugar mismo tiene una historia que es la historia de la guerra y es la historia después de la guerra y las cuestiones que sucedieron luego. Recién recordaba con uno de los veteranos de guerra que el primer acto de Malvinas, el día 2 de abril, reconocido oficialmente por todas las fuerzas políticas que se reunían en ese momento en el Consejo Municipal, que eran parte del Consejo Municipal, se llevó a cabo aquí hace 24 años cuando se cumplieron los 10 años de la recuperación de nuestras Islas Malvinas y se logró que este lugar finalmente adquiriera el nombre que un tiempo antes un concejal, José Papático, había propuesto que llevara como rotonda 2 de abril Malvinas y los 10 años de la guerra. Eran otros tiempos donde no todos los argentinos estaban de acuerdo en que este era un día que había que celebrarlo. Algunos pensaban que no. y ese día, hace 24 años atrás hubo un acuerdo y finalmente se construyó también por decisión del Intendente Eduardo Rosso este monumento que tenemos aquí en mis espaldas se impuso el nombre 2 de abril Malvinas Argentina, este lugar que tiene en una de sus calles el nombre del primer caído y del primer héroe de Malvinas el Capitán Pedro Yaquino y que es justamente la muestra también de esa historia después de Malvinas porque la historia que ellos vivieron como veteranos de guerra también se vivió, digamos, en el plano de la sociedad en cuestiones que hacían acuerdos o no, discrepancias o no que existían sobre reivindicar o no la fecha 2 de abril felizmente, bueno, todos hoy coincidimos en que es una fecha que hay que reivindicar que es una fecha que hay que recordar porque es la fecha que recuerda a los héroes de Malvinas y a los veteranos de guerra de Malvinas y desde esta perspectiva en nombre del gobierno provincial yo quiero dejar el saludo del gobierno y especialmente del gobernador Alberto Bertinec que está presidiendo otro acto similar en la ciudad de Cipolletti el compromiso de nuestro gobierno de estar juntos a nuestros veteranos de guerra recién lo mencionaba el querido amigo veterano de guerra cuando hacía referencia a la ley que la legislatura aprobó hace dos años atrás una ley integral que recupera leyes previas anteriores e incorpora nuevas normativas pero que en definitiva en un solo texto legal unifica toda la normativa que está vinculada a nuestros veteranos de guerra y que para nosotros como pueblo de la provincia es un orgullo que podamos tener una norma de esa característica y con esos contenidos finalmente quiero hacer una breve reflexión creo que Malvinas no hay duda es un símbolo que a los argentinos nos une creo yo también que no hay función más importante que debe cumplir un gobierno que no sea la de unir a los integrantes de la comunidad a cada uno de los habitantes de nuestro país de la provincia y de las ciudades es la función más importante que tiene cualquier gobierno trabajar por la unidad de cada uno de nosotros y como decía recién la unidad es un factor fundamental y las Malvinas nos piden Malvinas nos piden unidad unidad entre nosotros en un país donde a veces las palabras se dejan caer sin mucha reflexión está bueno que hoy en este día tan importante donde la unidad de los argentinos es de alguna forma lo que Malvinas nos pide permanentemente seamos más respetuosos entre nosotros mismos nos despojemos de algunos lenguajes que no tienen mucho que ver con lo que la democracia nos enseña y desterremos por ejemplo la palabra enemigos entre los argentinos porque si hay algún argentino que es afecto a usar ese tipo de palabras sería bueno que le pida a nuestros veteranos de guerra qué significa realmente un enemigo para que cuando use esa palabra sepa efectivamente cómo la está usando francamente lo pido nosotros tenemos que precisamente recuperar de Malvinas de la experiencia de Malvinas de la experiencia de vida de nuestros veteranos de guerra esas profundas enseñanzas que hoy nos piden como siempre que los argentinos estemos más unidos que nunca en el año de la declaración de la independencia gloria y honor por nuestros héroes de Malvinas gloria y honor por nuestros veteranos de guerra buenos días gracias